Toda historia, my friend, toda historia, toda historia de éxito, todo libro, toda película, toda novela, todas las historias de éxito tienen un de repente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ocasionar con nuestras acciones, nosotros tenemos que ocasionarse de repente. Y de repente, estaba perdiendo la pelea y de repente, lo tenían preso y de repente. Así que tú y yo, en el día de hoy, vamos a ocasionar que la vida, que la historia de nuestra vida tenga que dar un de repente y que cuando se cuenta la historia de nuestra vida, la gente diga, esa persona vivía así y de repente, de repente, por las acciones que nosotros estamos tomando, acciones productivas, acciones enfocadas, acciones con propósito.